¡Suscríbete! A ver, empezamos. Laura, ¿qué piensas de esto? ¿Es así o no es así o qué es? Bueno, creo que nosotros como Movimiento Ciudadano hemos venido advirtiendo cifras muy similares a esta que estás presentando en términos de lo que la conversación pública y la gente en los distintos territorios piensa sobre el Presidente de la República. No quiere decir que estamos de acuerdo, quiere decir que es lo que ha venido de manera repetitiva. Nosotros hemos hecho sondeos, nos hemos presentado y las cosas no han sido muy distintas a eso. Sin embargo, creo que sí es importante decir que este termómetro social no es algo que pueda sostenerse en el tiempo y mucho menos durante una campaña presidencial como la que viene. Las campañas todavía no empiezan. Esto es un reflejo importante, sin duda, de lo que mucha gente está pensando, pero al mismo tiempo es algo que no se va a sostener durante la contienda. A ver, Kenia, déjame decirte algo que a mí me llama la atención de la encuesta. Hemos hablado en innumerables ocasiones de que hay una evaluación desigual sobre la gestión del Presidente. Hemos hablado de seguridad y salud. Te pongo dos cosas. Pero fíjate, a prueba de esa prueba del desempeño del Presidente, el 73% dice que sí. ¿Dónde andamos? Bueno, primero que nada, no me voy a pelear ni con la encuesta, ni con el encuestador, ni con la metodología, y mucho menos con el heraldo. Pero lo que sí me queda claro es que esa no es la realidad de México. Por supuesto que no puedo acompañar que el 73% de los mexicanos apruebe a este gobierno corrupto, claramente ineficiente, que ha generado muertes en este país. Hay muchas otras encuestadoras que dicen que eso está absolutamente alejado de la realidad y que más bien se acerca hacia los 50%. Más allá de litigar esa encuesta o cualquier otra, lo que para nosotros es muy claro es que el Presidente de la República le ha quedado a deber a los mexicanos. Es muy claro que el Presidente de la República no se preocupa de los feminicidios, de los asesinatos, de la falta de medicinas. No se preocupa del colapso en salud y está más preocupado por la politiquería. Está más preocupado por poner una cortina de humo para presentar una veintena de iniciativas en lugar de ponerse a trabajar. A mí me parece que es claro que hay un desencanto de alguien que prometió mucho y cumplió nada. A ver, usted, peleate. A ver, pelea, a ver, perdóname, si me permites que era lo más para preguntar. Ese 73% este, ok, ponlo en 50. ¿Nadie pone 50? ¿Nadie pone 50, eh? 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 ¿Pero el rango está entre 50? No, 73. Te pregunto, ¿no crees que el rango puede estar entre 55 y 70 al menos? Yo creo que puede estar entre 50 y 60, sin duda. A ver, ¿cómo ven las cosas? Fíjate que no me había dado cuenta que usa los pantalones igual que yo. Los traje y los zapatos también. Porque los que ahora vienen de traje, lo que nos importa es el pueblo. A ver, y el proceso de transformación. Lo otro es insustancial. Y ahora sí que yo tengo otros datos, ¿no? Y a diferencia de la acción nacional, todas las encuestas lo ponen en estos niveles. Y ahora con el paquete de reformas, se va a disparar hacia arriba, peor. Mejor para nosotros, peor para la oposición. Porque es un capital político, a ver, es verdaderamente mezquino. Que le regató en el compañero presidente su entrega, su profesionalismo, su capacidad, su honestidad, su amor por el pueblo. Decían que no iba a poder hacer lo que ha hecho. Que no iba a alcanzar el dinero para las pensiones de adultos mayores, para las pensiones de jóvenes en preparatoria, las becas en preparatoria, para las personas con discapacidad, para el aeroporto Felipe Ángeles, para el tren Maya, para el tren de Lismo, para la refinería de Vox, para todo lo que se ha venido haciendo. Que es una barbaridad de cosas frente a lo que no hicieron en 36 años. La carretera que acaba de inaugurarse de Oaxaca, Puerto Escondido, 15 años ahí tirada. Y la hace el compañero presidente. Ahí está, hombre. Ahí está, pues es como dice el alta del tren para Felipe Ángeles. Hay unas cosas que siempre pueden mejorar. Pero la calificación es muy acertada. Y es nuestro capital político. Si es nuestro líder, si es nuestro referente, si nos sentimos profundamente orgullosos de él. Y el pueblo también. Y ahí es donde la oposición se equivoca y pierde. Porque cuando lo confronta, cuando lo critica, cuando lo demuestra, cuando lo calumnia, cuando lo infama, pierde credibilidad frente a la gente. Y la pierde de manera brutal. Bueno, seis días de su chigal en Estados Unidos. Seis días, qué locura. El día 5 de febrero. El día del aniversario de la Constitución. No importa que no hable bien inglés. Yo tampoco lo hablo bien. El problema es que vaya a prometer la entrega del país. O sea, es muy fuerte. Eso no dice. Eso es muy fuerte. Ahora, los mismos días de un hashtag. Yo termino. Yo termino, sí, sí. Pues eso se refleja también. Lo vamos a ver en la encuesta. En favor de Claudia, señor. También. Que trae una diferencia, ¿no? Hasta en el... Ahora sí que hasta en el Reforma. Pues ni modo que nos digan que le compramos la encuesta al Reforma. O sea, eso ya es de locura. A ver, Laura. Yo quisiera regresar a los números. Bueno. Que es justo de lo que estamos hablando. No me sorprende que Gerardo Vengue nos quiera venir a hacer el numerito de siempre de lo maravilloso que está haciendo la Cuarta Transformación. Sin embargo, los números... Mira, nosotros hemos hecho estudios a lo largo de los últimos meses donde nos dicen no solamente cifras similares a esto. Nosotros dicen 60 y 70% de la población tiene un nivel de aprobación de este tamaño como nos han mostrado sus encuestas. Pero también nos dice que más del 70% de la población rechaza absolutamente la alianza del PRIAN, por ejemplo. Pero si nos vamos a comparar los últimos años de los presidentes de la República, porque pues eso sí es hacer estadística, eso sí es hacer matemáticas y no venir a contar cuentos, nos dicen lo siguiente. Mira qué interesante. Ernesto Serigio en su último año tenía 66% de aprobación. 66. ¿En este mes? En un rango, sí, claro. En un rango en el último año. En un rango entre el 60 y el 75, como esto, que es un rango de error de cualquier encuesta. Ernesto Serigio, ¿a quién le entregó la presidencia de la República? No se sostuvo en la campaña, le entregó al PAN a Vicente Fox. Segundo ejemplo, Felipe Calderón, su mejor amigo. 53% de aprobación en su último año, también en un rango bastante aceptable con lo que estamos viendo ahora. ¿A quién le entregó? A Enrique Peña Nieto, al PRI. Es decir, con un rango así, entre 60 y 70% de aprobación, podemos afirmar de manera muy concreta que Andrés Manuel le va a entregar a la oposición y esa oposición va a ser movimientos. Eso sí es, eso sí es, eso sí es, eso sí es, es impresionable, no hablamos, ¿verdad? O sea, es que aquí está, o sea, el PAN a Vicente, pues él traía creo que 30, ¿no? No, no, bueno, él traía 21, por eso ni lo menciono. Pero oye, ya quisiera cualquier presidente de la República, ya quisiera Andrés Manuel que hablen de él cuando entregue la banda presidencial como Peña habla de él, de Andrés, o sea. A ver, adelante Peña. Bueno, a ver, primero que nada, vamos a decir. Primero que nada fueron siete días, no seis. No, y fueron, por cierto, casi los mismos días en los que el hashtag de narcopresidente atravesó las redes sociales de este país. Y en segundo término, hashtag narcopresidente AMLO, para que no hubiera duda. No, porque la realidad de México es esa. A ver, la realidad de México es que está hoy ensangrentado, porque el presidente de la República prefirió abrazar a los delincuentes en lugar de abrazar a los ciudadanos. Porque el presidente de la República no entiende que más de 170 mil asesinatos en su gobierno lo hace el gobierno más sangriento de la historia moderna de México. Porque claramente estamos a punto de llegar a 50 mil desaparecidos. Vamos, si estas cifras al presidente de la República no le hacen que le duele el corazón, no le hacen que se preocupe, no le hacen que cambie la estrategia, sino lo que le hacen es generar más ambición de poder y pensar en hacer 20 iniciativas para intentar agandallarse la agenda pública, porque su corcholata no hace nada, porque mientras Xochitl Gálvez quiere debatir, la corcholata de López Obrador está calladita, porque mientras Xochitl Gálvez va a Estados Unidos, la corcholata de López Obrador está sentadita. La realidad es que hay dos visiones del país, y las encuestas más allá de la encuestadora lo que dicen es que hoy hay un México dividido, y nosotros, Xochitl Gálvez y nosotros representamos a esa clase media maravillosa que se para todos los días a rifársela y a salir adelante. Por eso estoy absolutamente convencida, primero que nada, que esto no ha empezado, y segundo, que la popularidad de López Obrador no se le va a endosar a su corcholata, porque por supuesto que no tiene ni el mismo carisma ni la misma inteligencia, y por supuesto las cosas hoy, conforme dicen las encuestas, no van a ser una realidad en las urnas en las próximas elecciones. A ver, independientemente de esa percepción, te digo, no te llama la atención que el presidente tenga, vamos a poner, entre 55 y 60% de popularidad, siendo que es un presidente que de alguna manera cambió un rumbo que tenemos de país. Podríamos hacer lo que quieras, pero digamos, aquí nos pusieron una cosa, ya veníamos así, y nosotros cambiando para acá con todas las cosas que dices. A ver, la compañera acaba de dar los números de anteriores presidentes, por supuesto que este presidente es totalmente vencible, se le puede ganar, es más, hay mucha gente que me dice que Morena tiene muchos estados de la república, ¿y qué? Sin tener la mayoría de los estados de la república, fue presidente de la república, sin tener la mayoría de los estados de la república, López Obrador fue presidente de la república, sin tener la mayoría de los estados de la república, Sol Chigalve será presidente de este país. ¿Cómo es la cosa, Gerardo? Pues lo único en el que consiguen con Acción Nacional es que somos los proyectos, ellos representan la corrupción, los negocios del COVID al poder, Sol Chigalve, negocios por 1.600 millones de pesos, que no ha aclarado, una última empresa por 400 millones de pesos que no puso en su declaración patrimonial, es que no las interrumpo ni un solo segundo cuando están hablando, sino con parto ni nada, no dices mentiras, pero es lo único que dicen, es lo único que saben hacer, mentiras, intrigas, denuestros, calumnias, desinformación, yo no traigo ningún cuento, ustedes han votado como bien Ciudadano, han votado siempre con Acción Nacional, con el PRI, excepcionalmente en contra, representan lo mismo, representan exactamente lo mismo, con una candidatura testimonial, y ustedes, aliados al PRI, o sea, a los rematadores del patrimonio nacional, a la corrupción, llevan una lista de candidatos plenominales, pero verdaderamente infame, dicen que representan a la ciudadanía, al cambio, a la transformación, y lo único que hacen es mentir sobre el trabajo que ha hecho con todo el presidente, que siempre puede mejorarse, pero que es este cuentito permanente, es que abraza a los criminales, ya me lo imagino a las 6 de la mañana, diciéndole al ejército, ¿cuántos criminales abrazaron hoy? Y a la Marina, ¿y ustedes cuántos criminales abrazaron hoy? Y a la Guardia Nacional, ¿cuántos? Por favor, los números no mienten, disminución en secuestros, disminución en mansidios dolosos, disminución en robo a transeúntes, disminución en robo a casa habitación, por supuesto, disminución en feminicidios, disminución en feminicidios, yo no te interrumpí ni un segundo cuando dijiste cualquier plantea de mentiras, he sido muy respetuoso, adelante, me parece que... No, no, a ver, me enojó si me interrumpes, porque yo no te interrumpo, yo no te interrumpo, adelante, estamos debatiendo, adelante, sí, pero a ver, entonces sí se vale interrumpir, no, 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 exacto, eso es lo único que yo planteo, porque nosotros estamos hablando de datos, de mejoría de las condiciones de vida, de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, de que hemos avanzado mucho en materia de seguridad, pero no hemos pacificado al país, eso es cierto, y era un objetivo que se quería lograr a marzo de este año, y no se va a alcanzar, pero el avance es evidente, y el trabajo que hace todos los días a las 6 de la mañana el compañero presidente, y les molesta la agenda que ha planteado, que son las reformas que necesita el país, y les plantea, o para este periodo que alcanzaría de 6 meses, o para el siguiente, si nosotros logramos 2 tercios de la mayor calificada, pero nosotros estamos planteando, como bien tú lo deseas, un proyecto de país, les puede gustar, les puede no gustar, pueden criticarlo, pueden confrontarlo, pero lo que es un hecho es que ellos no tienen un proyecto, ellos representan lo que el pueblo no quiere más, lo que el pueblo ha repudiado, la corrupción, el remate del patrimonio nacional, el entreguismo, el empobrecimiento, la desigualdad, el racismo, el clasismo, es una paradoja de paradojas, si se refiere con eso, que Xochitl Varte, al vez con su origen, sea racista y sea clasista, lo representa bien, lo representa el cuerpo complejo. Bueno, a ver, este... Gracias por ver el video.